Bienvenidos a Kulturama, un espacio donde la cultura predomina, donde encontrarás música, arte, historias, costumbres, tradiciones y mucho más. Kulturama, tu espacio, tu zona cultural. Las fundaciones en la actualidad se convirtieron en sitios que no solamente se solidarizan con la sociedad, sino también que reviven la cultura que se ha ido desvaneciendo con el pasar de los años. Una solidaridad que resalta las costumbres de una gran comunidad. Mi nombre es Claudia Saldana, soy comunicadora social, técnica y próximamente profesional de la Universidad Santiago de Cali. Soy gestora social y directora de la Asociación Quiricú, Asociación Integral para el Desarrollo Social. ¿Cómo nace Quiricú? Quiricú nace en el 2011, luego del segundo encuentro internacional de mujeres afro, evento en el cual concluimos mujeres afro de más de 22 países, para analizar nuestras condiciones socioeconómicas en los diferentes países. Y en el caso específico de nuestra ciudad, aquí en Santiago de Cali, evidenciamos algo, que las condiciones de vida digna de las mujeres afro era lamentable, dependiendo del estrato socioeconómico. Si bien Cali es una ciudad con gran cantidad de población afro, esta se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad. Nos encontramos precisamente con esos altos índices de desigualdad, de falta de inclusión social que encontramos allá. Por eso decidimos iniciar nuestra asociación en el barrio Manuela del Trán. Inicialmente nos asentamos allí, en la Comuna 14, y empezamos a trabajar precisamente proyectos de desarrollo social para brindar garantías de vida digna para nuestras mujeres. Porque si bien algo muy cierto es que las mujeres afro son discriminadas tres veces más. Primero por mujeres, segundo por negras, tercero por pobres. Algo que nos encontramos allá, junto con mi socia, Paula Grijalva, ella es psicóloga de la Universidad San Buenaventura y médico de la Universidad Santiago de Cali, encontrábamos allá que estas mujeres padecían unas condiciones las cuales teníamos que buscar cómo mitigar. Para ello, buscamos crear una entidad que velara por mejorar esas condiciones. Y nacimos como fundación, nos encargamos de diseñar y ejecutar proyectos con el fin de mejorar estas condiciones de vida de mujeres en edad fértil y en etapa productiva. También llevamos jornadas de salud. De hecho, de estas jornadas de salud, tengo una experiencia que fue el hecho de que en una jornada de salud había una mujer, Rosa Melba, se llama ella. Tenía la presión arterial muy alta con la médica que llevamos a la fundación. No encontrábamos el por qué la señora tenía la presión arterial tan alta y le preguntamos por qué tenía la presión arterial tan alta. Y ella nos contestó que desde que ella llegó a vivir a la ciudad de Cali, vive muy mal. Dijo, yo aguanto mucha hambre con mis hijos. Aguanto mucha hambre. Vivo muy mal desde que llegué de la tola aquí de Cali. Esta experiencia, esta experiencia de una u otra manera me marcó. Dimos que no solamente era ella, eran muchas mujeres las que padecían esto. Una ciudad que no ofrece garantías para las mujeres. Por eso empezamos por la parte de la inclusión laboral. Desde nuestra asociación buscamos generar los contactos, generar esos lazos, porque son mujeres que no conocen la ciudad, no tienen relaciones sociales, no conocen a nadie, para llegar a acceder a esos empleos. Pero lo que nosotros ofrecemos es enfocado hacia el trabajo con comunidades locales. Quieres en las comunidades donde la empresa se implanta, lograr mejorar las condiciones de esas comunidades. Pero si bien, volviendo a nuestro fuerte como asociación CRIP, trabajar como tenemos como objeto, diseñar, ejecutar, para implementar esos proyectos de desarrollo social, dirigidos a las comunidades vulnerables. Porque es que encontramos unas comunidades marginadas, excluidas, vulneradas. Y para ellas, es que trabajamos. Con ellas es nuestro compromiso. Si bien, otra parte que también trabajamos como asociación, es la parte cultural, que es algo muy importante. Para nosotros, nosotras, los afro, la parte cultural es sumamente elemental. Y como lo dice Sandro Jiménez, en un artículo dice que, si bien la ciudad lo que garantiza para las personas que vienen de otras comunidades, la ciudad garantiza la eliminación cultural, porque tienden a querer homogenizar los comportamientos de la gente que reside en ella. Entonces, precisamente este es el tema de mi investigación, mi tesis integrada como profesora en comunicación social, y es la transincidencia del cambio territorial en la transformación de las tradiciones, de los desplazados. ¿Cómo las personas que vienen a internarse acá, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, tiende a ser transformada? Otra se sostiene. Otra verdura logra permanecer. Pero, ¿cómo tiene que adaptarse y moldear cierto aspecto cultural? Y eso precisamente es lo que queremos trabajar. Es que parte de esa carta cultural que traen, no se pierda. Porque si nos vamos a algunos eventos puntuales, algunas costumbres que tienen las comunidades, por decir, el pacífico obligar a sus hijos, el ritual ha sido a nuestros difuntos. Hay muchas cosas que cambian en la ciudad. Pues tal que la ciudad, hay algunas cosas que no favorecen a ti. Y esa carga cultural tiene que seguir. Y cómo se hace, cómo se le dan los recursos, cómo se ayuda a estas personas para que las cosas no se pierdan. También trabajar en los niños, reforzar esa identidad, que no se vayan a sentir diferentes, que comprendan que cuando se viene de otro contexto, otro contexto, otra dinámica, lógico que tu comportamiento va a ser diferente. Tu forma de hablar, de expresarte, de entender la ciudad, es algo diferente. Por eso desde Kirikú también trabajamos fuertemente la parte cultural, ya que para los abros es algo muy importante. Y no solo trabajamos con comunidad, pero trabajamos con comunidad en general, que encontramos en el oriente de la ciudad de Cali, que es el distrito de Aburlar. Si bien como fundación buscamos mayor aporte, mayor aporte desde el sector, público, ¿no? Buscamos que personas se sumen a esto, se sumen a esto y que sigamos trabajando para que quizás en un caso específico de la comunidad logremos condiciones más equitativas, porque la discriminación y la exclusión es algo que se vea día a día. La cultura y la comunidad son pilares esenciales para el fortalecimiento de la solidaridad. Un campo que por medio de las artes, bailes y costumbres ayudan a que la esencia artística pase en generaciones, cultivando valores por medio de las tradiciones. y la cultura y la comunidad. La cultura y la comunidad.